Bueno sean bienvenidos una vez más a tu canal favorito Faranduleros Boy Y seguimos informando Sabes que Arcángel la Maravilla recientemente tuvo una entrevista con Tony Andrade Por primer impacto mi gente Primera vez que veo a Arcángel abierto de esta manera Respondiendo todo lo que se le preguntó mi gente Y fue un sinnúmero de preguntas bien personales Lo cual el artista ha estado de una manera u otra involucrado Con todas estas preguntas de Tony Andrade mi gente Arcángel rompe el silencio sobre su arresto Y revela si testificará o no en el juicio por la baja de Kevin Fred Así que vamos a escuchar un corte de la entrevista Que le realiza a Tony Andrade, Arcángel la Maravilla Preste mucha atención y volvemos en breve Santos, Arcángel, la Maravilla Arcángel te agradecemos esta entrevista en un día muy especial para ti Un día en el que tienes una conferencia de prensa Para presentarnos el tema Te Esperaré Mira esta canción Para hacerte exacto yo la grabé en el 2015 Dice que con esta canción abres una nueva era musical ¿A qué te refieres? Es 100% lo que es la esencia de la música mía El original que tenía una letra muy limpia Luego se fue transformando siguiendo el movimiento del trap La gente confunde mucho lo que es el trap El trap no es romántico No es romántico ni es radiable tampoco No, ni tiene letras dedicadas a la mujer El trap, o sea Es misógeno también Sí, sí, te puedo decir Yo te puedo decir todo lo negativo que tiene el trap ¿Qué tiene positivo el trap? La música que pone a bailar a la gente, el ritmo Porque yo te puedo asegurar Que los causantes de las últimas tres masacres En este último mes no escucharon trap Bad Bunny participa en esta producción también, ¿no? Sí ¿Ustedes se conocen desde hace tiempo? Fui de las primeras personas que grabé con él ¿Quiénes son tus amigos en la industria, Arcángel? De la gueto, Rafael Castillo Mi manejador, Omar Rivera Una vez de la gueto me comentó De la experiencia de haber vivido contigo en La Perla En una misma casa, ¿no? ¿Qué recuerdas de esos días? Esos son parte de los mejores días de mi vida Nosotros comíamos del mismo sándwich Mitad y mitad para ambos El mismo jugo para ambos ¿Qué ha sido lo más difícil que te ha tocado vivir acá? Con todo el respeto que le debo a mi padre Otra gente te diría Pues mira, yo no me crie con un padre Y para mí fue muy difícil eso Pero también con toda la gloria que le debo a mi madre Yo te diría que mi madre fue tan grande Que a mí no me hizo falta esa imagen Porque mi mamá fue padre y madre a la misma vez Mucha gente que ya no sabe De que tu relación con Nicky Jam Va más allá de lo musical Tú criaste a su tercer hijo Ese niño, yo le tengo el mismo cariño Y el mismo amor que le tengo a los míos de sangre Pues yo conozco a ese niño literalmente 10 meses antes de que mi primer hijo naciera Yo aprendí a ser papá con ese niño ¿Qué pasó el 30 de abril en Las Vegas con tu pareja? Esa era la que yo parlo por esa pregunta Fuiste arrestado por presunto abuso doméstico Tu abogado dice que fue un malentendido ¿Qué dices tú? Lo fue Como toda pareja nosotros tuvimos una discusión La seguridad del hotel, no la policía Intervino Es nuestra discusión ¿Sabes por qué? Pues sí, se alzó la voz ¿No hubo agresión? ¿No hubo empujones y patadas? No Pues si lo hubiera visto Se alegó que había un video Que mi pareja salió volando Se alegó que la policía vio el video Pero si hubiera visto Yo hubiera encontrado causa Sin embargo el caso se cayó por falta de mérito fiscal ¿Qué provocó esa discusión? Dijeron que estábamos discutiendo por otra mujer Eso es mentira Porque en mi vida no existe otra mujer Que no sean mi esposa actualmente, mi madre y mi hija Otro incidente que también reportó la prensa en el 2012 ¿Fue tu arresto por andar a alta velocidad Y presuntamente ebrio en Puerto Rico? No fue una vez, fueron unas cuantas veces ¿Pasó en el 2010 también? Sí, y a lo mejor como en el 2007 Yo a ellos si voy a tomar Yo cuento con gente que pueden manejar ellos La vida te ha dado muchas oportunidades a ver con él Más de las que merezco Yo te puedo decir que yo soy de las pocas personas que puede Hablar de muchas cosas Que mis ojos han visto Que he escuchado Pero tengo que callarla porque no estamos en eso Una de las cosas que se alegaba que tú sabías Y ocurrió este año Fue tu vinculación indirecta con el asesinato del trapero gay Kevin Fred Según tú ¿Quién va a todo a Kevin Fred? La respuesta mañana en primer impacto Así que no se la pierdan y les adelanto Que es mucho lo que digo sobre el asesinato del cantante de trap Kevin Fred Y también habla sin pelos en la lengua de la narco fiesta Que amenizó hace años en Colombia Y del momento en el que llegaron autoridades con armas largas Una entrevista muy reveladora Y continuará mañana en primer impacto Bueno mi gente ustedes acaban de escuchar como Arcángel habla abiertamente sobre lo sucedido en Las Vegas con su pareja Lo cual fue decartado de ese caso No hubo causa por falta de pruebas Nunca apareció el supuesto video de seguridad que supuestamente había de Arcángel agrediendo a su pareja Por eso se cayó el caso y las cosas están claras por ese lado Pero llamó mucho la atención como la entrevista la contaron mi gente Cuando justamente Arcángel iba a tocar el tema de Kevin Fred Yo sé que muchos de ustedes se quedaron ansiosos de saber la verdad del punto de vista de Arcángel Hacia el caso de Kevin Fred Así que hay que esperar la supuesta segunda parte de este video Estaremos pendientes para volver a informarles a ustedes la respuesta de Arcángel sobre Kevin Fred Así que deja tu comentario ¿Qué opinan ustedes? Arcángel abierto con Tony Andrade Respondiendo muchas preguntas que al fin reveló Ya que no había dicho nada en ningún medio de comunicación Sobre su caso personal en Las Vegas con su pareja Vuelvo y reitero Aquí habló sobre Kevin Fred El problema fue que lo mocharon en entrevista No sé qué marketing están utilizando la gente de primer impacto con Tony Andrade Pero hay que esperar la segunda parte donde Arcángel habla de Kevin Fred Todo el mundo está esperando esto Estaremos pendientes Vuelvo y reitero Para así volver a informar Así que suscríbete a nuestro canal de YouTube Activa la campanita para que te mantengas activo Dale like Comparte mi contenido Sígueme en Instagram FalandulerosBoy Y será hasta la próxima Vamos allá ¡Gracias!